al Padre por su trabajo arduo en defensa de la fe católica. Le damos gracias a Él y hacemos votos y oraciones para que el Señor siga protegiéndolo de todo mal, de todo peligro y le siga concediendo el espíritu de sabiduría y de inteligencia para poder seguir transmitiendo principalmente la Palabra de Dios a todas las naciones. Así que, Padre, siéntase bienvenido a nuestra comunidad y aquí tiene a estas ovejas de este redijo. Gracias, muchas gracias. Queridos hermanos, me da inmensa alegría poder estar con ustedes compartiendo aquí la Palabra del Señor. Un saludo para todos los que están presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales. Me da inmensa alegría. Católicos y no católicos, sean bienvenidos a escuchar la Palabra del Señor. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Nuestro Señor nos dijo, cuando vayan a orar, entra en tu cuarto. Que significa concéntrate. Cierra la puerta. Que quiere decir, no te distraigas. Y allá en lo profundo de tu corazón, habla con tu Padre Dios. Amado Dios, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque siempre nos acompañas y estás en todas partes. Donde vayamos, allí estás tú. Pero en tu Palabra es descrito que donde hayan dos más congregados en tu nombre, allí estarás tú en medio de ellos. Por eso hoy estamos convencidos ciento por ciento de tu presencia. Y te damos la gloria, el honor, el poder, la adoración que sólo tú mereces. Pues sólo tú eres Dios. Para nosotros no hay otro Dios fuera de ti. Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre dueño y Señor de nuestra vida. Felices y orgullosos nos sentimos de ser tus hijos. Tuyos somos y tuyos queremos ser todos los días de nuestra vida. Y cual hijos obedientes a sus padres, venimos a escuchar tu Palabra. Para fortalecernos en la fe. Para que podamos crecer cada día más en la vida espiritual. Soberano y eterno Dios, Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Tú sabes, lo hemos dejado todo para estar aquí. Hemos apartado este momentico para ti. Gracias Gracias por recibirnos en tu casa y por habernos llamado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y tú nos has escogido para estar contigo. Señor, que este día podamos gustar tu Palabra. Que no seamos sordos o tu voz. Que tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza que necesitamos. Que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento. Que tu Santo Espíritu transforme nuestra vida. Espíritu de Dios, toma la dirección de nuestra vida. Toma nuestra mente, nuestro corazón. Y obra en nosotros como tú bien sabes hacerlo. Diga conmigo, Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual. Toda indiferencia. Toda duda. Todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que tienen asiento pueden sentarse. Bien. Queridos hermanos, los ayudantes, pueden poner la silla por aquí. Y nos ayuda aquí. La ponen la silla, por este lado. Allá puede colocarla. Y el que encuentre la cita, pues se levanta y la lee. Queridos hermanos, vamos a comenzar. Me pidieron que hablara un poquito sobre una sola fe. Nosotros debemos tener una sola fe. Si comenzamos con la carta a los Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Efesios 4. Podemos leer el versículo 5. En el versículo 5. Vamos a ver. Si escuchamos lo que dice San Pablo, y lo que ustedes y yo debemos tener presente. Si quieren, si quieren la reina Valera, lo podemos leer de la reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y algún día, ustedes quieren saber por qué le quitaron sabiduría. Pueden buscar Proverbios 1.7. Y ahí se darán cuenta por qué le quitaron sabiduría. Pero bueno. Por curiosidad, ahí le dejo eso. Algún día lo pueden leer. ¿Por qué le quitaron sabiduría? Vamos a ver aquí, Efesios capítulo 4. ¿Qué dice el versículo 5? De la reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. De la reina Valera. Vamos a oírlo. Y por aquí, vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. Acérquese, 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 acérquese a mi copa. Cuatro, cinco. Un señor. Una fe. Un señor. Una fe. ¿Cuántas fe? Una fe. De eso vamos a hablar. La Biblia no habla de... No, vamos a hablar de este. Una fe. No habla de dos, ni de tres, ni de cuatro. Hoy día usted se da cuenta que en el mundo depende la secta. Depende el pastor. Es la fe de cada uno. Cada uno cree lo que le da la gana. Así de sencillo. Ese es el lema de las sectas. Pero el lema de la Biblia es, otra vez. Un señor. Una fe. Un señor. Una fe. Ustedes y yo nos confundimos, ¿saben por qué? Porque dice, un señor. Entonces usted dice, pues los evangélicos tienen el mismo señor que nosotros. Sí, es verdad, el mismo señor. Pero luego dice, una fe. ¿Tienen la misma fe? No. Entonces no se queden con una sola parte. Un señor. Un señor. Debe haber un señor, pero también debe haber una fe. Y en esto, estamos divididos en los cristianos. Los testigos de Jehová creen en una cosa. Los pentecostales creen otra. Los pentecostales unidos creen otra. La luz del mundo creen otra. Los evangélicos creen otra. Pero si ustedes y yo ponemos la lupa, si ustedes y yo ponemos la lupa, y le hacemos zoom, vamos a encontrar que en la Biblia no hay cabida para las sectas. Muchas fe. No. Repítalo. Un señor. Un señor. Eso es claro. Más claro, no puede existir. Un señor. Una fe. ¿Qué es lo que no entienden los protestantes de ahí? Si ahí dice, una fe. Porque ellos entienden dos, tres, cuatro, cinco. Y cada uno puede tener la fe como le dé la gana. Eso es lo que yo no entiendo. Y por eso le pongo la lupa para que ustedes descubran que la fe es una sola. Y que cuando viene otra persona a enseñarme otra fe, yo tengo que decirle, a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Por qué? Porque yo no he encontrado en la Biblia donde diga, cada uno puede tener su propia fe, o hay mucha fe. Aquí la Biblia es rotundamente clara. Y con la ayuda de la lupa lo entendemos. Un solo señor, una sola fe. El católico ignorante dice, es que no es lo mismo, el católico que es el protestante, porque es el mismo señor. Sí, es el mismo señor, pero no ignore, deje de ser ignorante. Ignorante no es un insulto. Ignorante es que desconocemos muchas cosas. Y todos somos ignorantes. Usted me habla a mí de los aviones, no sé nada, soy ignorante. Usted me habla a mí del altamar, no entiendo nada, soy ignorante. Somos ignorantes. En algún campo somos ignorantes. Y tenemos que instruirnos para dejar la ignorancia. Y entonces, para instruirnos y dejar la ignorancia, tenemos que poner la lupa. ¿Qué? ¿A dónde ponemos la lupa? En la Biblia. ¿Qué dice en la Biblia? Un solo señor. Hasta ahí, está bien que usted diga, es el mismo señor de los evangélicos y el mismo señor de los católicos. Está bien. Pero luego, en la segunda, una sola fe. Ahí usted solamente, si es un ignorante, dice, es lo mismo, es la misma fe. ¿Quieren ver que no es la misma fe? Le pongo un ejemplo. ¿Usted cree que cuando muera, usted se acabó y muerto el perro, se acabó la rabia? No. No. Esa es su fe, que si usted muere, va a ir a la presencia de Dios, que si se portó mal, puede ir al purgatorio. Esa es la fe, ahora dígame cuál es la fe del protestante. Usted se muere, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Es la misma fe? No. ¿Sabe cuál es su fe? Que Cristo está vivo y presente en la hostia. ¿Eso lo cree los protestantes? No. Ellos tienen otra fe. Usted sabe que Cristo dejó el sacramento de la confesión. Y usted, para el perdón de los pecados, sabe que está el sacramento de la confesión. ¿Cuál es la fe de los protestantes? Ya me confieso directamente con Dios o en la pata de un palo. ¿Es la misma fe? Solo un ignorante dice que es lo mismo. ¿Y cuántos ignorantes tenemos en la iglesia? Repito, no es un insulto. Usted me está insultando. Ah, bueno, ese es un problema suyo. Yo solamente estoy diciendo que hay personas que ignoran lo que es la secta y lo que es la iglesia. Más nada, no lo estoy insultando. Si usted lo quiere tomar como un insulto, ese es un problema suyo y pregúnteme si me importa. Pero la Biblia dice, un solo señor, una sola fe. ¿Y algo más? Un bautismo. ¿Los protestantes aceptan un solo bautismo? No. Cuando ellos se salen de la iglesia, ¿qué es lo primero que hacen? Vamos a vomitar el bautismo. De los católicos. Y vamos ahora a bautizarnos de nuevo. ¿Y qué dice la Biblia? Un solo bautismo. Pero hermano, para que ustedes y yo tengamos una sola fe, un solo bautismo, un solo señor, una sola esperanza, van a ver que es necesario una sola iglesia. Porque si no, cada iglesia va a tener su propia fe, cada iglesia va a tener su propia esperanza, cada iglesia va a tener su propio bautismo. Y la Biblia dice, no. Observen el versículo 4. Leímos el 5. Vamos a leer el 4. ¿Cuántos cuerpos? Un cuerpo. Un cuerpo. ¿Y saben qué significa para Pablo cuerpo? ¿Me ayuda usted? ¿Usted se queda ahí? ¿Usted, muchachita, me ayuda? En Colosenses 1.18. Para Pablo, ¿qué significa cuerpo? ¿Qué nombre tiene ese cuerpo de que habla Pablo, que es uno solo? ¿Qué nombre? Colosenses 1.18. Y él es la cabeza del cuerpo. Aquí encontramos el cuerpo. Un cuerpo. No dice, y él es la cabeza de los cuerpos. No. De un cuerpo. Pongo que otra vez. Y él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Pablo, pero no sabemos qué es el cuerpo. Sabemos que la Biblia dice un cuerpo, pero no sabemos qué es el cuerpo. Escuchen. ¿Qué es el cuerpo? Es decir, de la iglesia. Es decir, de la iglesia. ¿Qué entiende Pablo por cuerpo? Los protestantes pueden entender por cuerpo lo que les dé la gana. Pregúnteme si me importa. A nosotros nos importa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué entiende Pablo por cuerpo? Otra vez. Y él es la cabeza del cuerpo. Es decir, de la iglesia. ¿Y cuántos cuerpos o cuántas iglesias debemos tener? Efesios 4.4. Un cuerpo. ¿Cuántos? Un cuerpo. ¿Cuántos? Un cuerpo. Un cuerpo. Una iglesia. ¿Y cuántas iglesias hay en Estados Unidos nomás? En cuenta. Saquen cuenta. Entonces Pablo dice que para que haya una fe, una esperanza, un bautismo, es necesario que nos aseguremos primero que haya un cuerpo, o sea, una iglesia. Repítanlo y sigue para que ustedes lo observen. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Entonces aquí Pablo nos está mostrando lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces la Santa Madre Iglesia Católica no está inventando nada. Solamente hace eco de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Cualquier persona puede estar en contra, se le respeta, pero no se le cree. Porque la Biblia dice que es necesario un cuerpo para tener una...